un protocolo protocolo de red para descubrir principalmente la dirección mac qué significa esto bueno hay dos opciones si tú tienes una ip y no tienes la dirección mac entonces tú necesitas a rp si tú tienes la mac pero no tienes la ip entonces necesitas a rp vamos a ver cómo funciona psicopat tracer en esencia las computadoras los nodos de red guardan dos registros todos atributos la mac y la ip la dirección mac y la ip veamos cómo funciona como es costumbre ya he asignado las ip y he creado los nodos para no gastar tiempo y minucias vamos a lo importante ya tenemos las impresionadas vamos a simulación para ver cómo llevar desde el 192 178 11 1 a 122 178 11 2 vamos a comunicar ambos bien vamos a ver cómo se comporta la famosa a rp table vamos a crear la otra entonces permítanme hacerla poco más pequeña esta tabla es de esta computadora y esta tabla es de esta otra computadora vamos ahora a enviar un mensaje desde la pc 0 a la pc 1 para eso vamos para eso vamos a este botón en este podemos usar ping y enviar todo eso pero para fines didácticos me parece más práctico usar esta herramienta entonces se generan dos mensajes el famoso a rp y el famoso icp cuando ustedes usan pink cuando usan el comando pink ustedes están llevando a los protocolos a la rp ya le dice mp a rp es el formato que estamos usando para identificar cuáles son las más adres y al mismo tiempo las ip con respecto al cliente a y el de tv ambos nodos se comunican luego tenemos el icp el icp es el protocolo para informar de posibles errores en la comunicación primero vamos a ver que se comunica el rp entonces vamos a continuar se envía primero la rp se comunica a todos los nodos note que se acaba de añadir a la red se acaba de añadir a la pc 1 cuál es la ip y cuál es la marca 3 el resto de computadoras son informadas pero al no corresponder la ip de destino entonces se borra vamos de regreso para comunicarle nuestra marca 3 y nuestra ip como podemos ver ya llegó nuestra marca 3 y nuestra ip de la computadora destino y ahora va de regreso y ahora va la sbp y listo ya hemos conseguido enviar los mensajes bien ahora expliquemos un poco más qué es rmp entonces para eso vamos a vamos al mensaje correspondiente ok vamos al mensaje correspondiente entonces aquí tenemos la red aquí tenemos los mensajes pero lo que les interesa a los autos es rp entonces lo abrimos y nos salió un diálogo con la red de entrada y la red de salida vamos a los detalles vamos a los detalles y como podemos ver aparece primero el ethernet que es el protocolo de la red pero también aparece en el paquete rp rp tiene las siguientes características vamos empaquetando nuestra mac para que el nuevo destino sepa nuestra mac en el camino el resto de nodos como podemos ver también lo saben también mandamos nuestra ip destino y nuestra ip a priori como no sabemos cuál es el objetivo de la mac no sabemos cuál es el mac a 3 del objetivo no podemos en ceros pero también mandamos la ip cuando volvemos a mandar otro mensaje esto aparecerá con la mac correspondiente y en esencia eso es a rp dejaré los links en la descripción con distintas referencias y y y